Bienvenida, bienvenido a Ciencia para Leer, un podcast que hacemos en la librería del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Desde este espacio te invitamos a escuchar a los autores de ¿Qué sabemos de?, una colección de libros de divulgación editada por el CSIC y Catarata para gente curiosa como tú, con ganas de conocer la actualidad científica y tecnológica de una forma amena y cercana. Hoy te proponemos recorrer el largo y costoso viaje de una molécula desde el laboratorio hasta la farmacia. De media, recibir la autorización para comercializar un medicamento requiere entre 10 y 15 años y cuesta unos 2.500 millones de euros. Teniendo en cuenta estos datos, no es difícil imaginar la fabricación de un fármaco como una carrera de obstáculos en la que solo unas pocas sustancias candidatas llegan a la meta. Las investigadoras del Centro de Investigaciones Biológicas, Carmen Fernández y Nuria Campillo, nos guían por este tortuoso viaje en su libro ¿Cómo se fabrica un medicamento? Hoy nos acompaña Carmen Fernández. Carmen, menuda gincana. Muchas gracias por acompañarnos. A vosotros. Nuria y tú comenzáis este recorrido explicando las fases de desarrollo de un fármaco. ¿Cuáles son? Tenemos que empezar por el principio, como es lógico, por el descubrimiento. Hay que entender esa enfermedad para la que queremos buscar un medicamento. Tenemos que buscar una cosa fundamental que es la diana terapéutica. La diana terapéutica es aquella sustancia en nuestro cuerpo hacia la que vamos a tener que dirigir el fármaco. Una vez la hemos identificado, vamos a tener que optimizar las moléculas que van a ser nuestros posibles fármacos. Esto es fácil de entender. Imaginaos una llave y una cerradura. No todas las llaves que tenemos abren todas las puertas. Pues en este caso es lo mismo. No todas las moléculas van a interaccionar con nuestra diana. Tenemos que buscar cuál es la estructura de esa molécula que va a poder unirse a esa diana terapéutica, igual que la llave va a abrir la cerradura. Una vez hemos encontrado, digamos, la estructura básica, la tenemos que optimizar. Pues esa sería la segunda etapa. Después vendrían los ensayos preclínicos. Estos estudios los haríamos o en tubos de ensayo o en células o tejidos, en una placa, en cultivo o también en animales. Si yo trabajo con las moléculas aisladas en un tubo de ensayo o solo con una célula, no estoy reproduciendo lo que es la complejidad de un organismo humano. Por eso tenemos que hacer ese paso en ensayos preclínicos en animales de experimentación. Partimos de 10.000 compuestos aproximadamente y a lo mejor aquí hemos llegado con 200, 300 y hemos tenido mucha suerte hasta estos ensayos preclínicos. ¿Qué tenemos que hacer después? Detallar toda esa información que hemos venido recopilando en los ensayos anteriores y con eso presentarlo a las agencias reguladoras del medicamento. Las agencias revisan toda esa documentación y nos van a dar una autorización para pasar a la siguiente fase clave en todo este proceso que serían los ensayos clínicos ya en pacientes humanos para estudiar que efectivamente el fármaco es eficiente para la enfermedad para la que lo estamos buscando y una cosa fundamental, seguro ya en un organismo humano. Bueno y la última fase de desarrollo clínico es la más larga y la más compleja según comentáis en el libro. ¿Qué pasos hay que dar llegados a ese punto? A la hora de trabajar con pacientes humanos evidentemente hay que ser todavía incluso más estricto de lo que ya éramos trabajando con animales. Entonces a su vez esta etapa se divide en una serie de fases con las que se intenta controlar que no haya ningún problema para estas personas que participan como voluntarios o pacientes en los ensayos. En la fase 1, la primera, se utilizan grupos muy pequeños entre 20 o 100 personas aproximadamente sanas, voluntarios. En esta fase se va a estudiar si el fármaco es seguro y se van a empezar a estudiar las dosis en las que tienes que administrar ese fármaco. Un 80% de los medicamentos que hayan entrado en ensayos clínicos, que de esos 10.000 a lo mejor son 5, se pase a la fase 2, ahí ya vas a estudiar las dosis exactas y ya se va a estudiar, ya se va a empezar a estudiar la eficacia de ese medicamento. Seguimos teniendo pacientes voluntarios pero según para que enfermedad estés trabajando ya puedes incluir también pacientes de esa enfermedad. Los grupos son más grandes, entre 100 y 500 personas. Saltamos a la fase 3, ya llegamos a los miles, ya tendríamos entre 1.000 o 5.000. También se prolonga en el tiempo porque es la fase en la que vas a intentar ver si hay algún efecto adverso a largo plazo. Bueno, si pasamos la fase 3 y hemos conseguido que todo este protocolo haya ido hacia adelante sin demostrar ningún problema, entonces de nuevo recopilamos toda la documentación y se entrega a las agencias reguladoras del medicamento que evalúan todos los datos de los ensayos y en caso de aprobarlo pues certifican que ya se puede comercializar. El proceso continúa. Entonces está esa fase que se llama postautorización, postvigilancia. Si se observara en esa fase que hay un efecto verdaderamente muy grave, el fármaco se retiraría de la venta. Bueno, Carmen, en el libro también hay un lugar para la historia. En el primer capítulo contáis las primeras preparaciones farmacológicas que aparecen en una tablilla de arcilla sumeria. ¿Qué conclusiones podemos sacar de estas tablillas? ¿Ya existían boticas o algo parecido hace 5.000 años? Y probablemente antes incluso de esos 5.000 años. Esa en concreto de la que hablamos al comienzo del libro se encontró en Nipur y está datada del 3.000 antes de Cristo. O sea, tiene una antigüedad en torno a los 5.000 años. Son 14 recetas farmacéuticas. No nos dicen para qué la utilizaban, para qué enfermedad iba dirigido. No nos dicen tampoco en qué dosis lo tenías que aplicar, pero sí nos dicen cómo preparaban el medicamento. Por eso decimos en el libro que parece la receta de un boticario. Está diciendo qué tipo de compuestos usaban y en esa época en Mesopotamia se usaban tanto compuestos extraídos de animales como de minerales como de plantas, pero te dicen también lo que hacían con ellos, que es muy muy interesante. Pues por ejemplo en esa empieza diciendo que pulverizan una piel de serpiente, la machacan, la unen a una determinada resina, lo ponen a hervir, lo que extraen del hervido lo manipulan y lo administran. Pues en este caso en concreto creo que decía que lo aplican directamente sobre la piel. ¿Qué nos está diciendo? Que tenían conocimientos de que no era la planta entera o el árbol entero o el animal completo el que tenía la propiedad de curar, sino que era el principio activo, que era esa molécula pequeña que en las etapas que yo he explicado antes es la que hemos diseñado al identificar la diana. Entonces nos está hablando de una gran cantidad de conocimiento científico en una sociedad que nosotros a ojos de hoy pensaríamos que es atrasada, pero en realidad nos están transmitiendo todos los conocimientos que tenían. A la hora de decidir la fabricación de un medicamento hay muchos intereses en juego, Carmen. Entonces está claro que lo de las farmacéuticas no son los mismos que los de los pacientes o los gobiernos. Y la comunidad científica está ahí en medio. ¿Cómo lo vivís? Bueno, en el libro también abordáis este tema. ¿Cómo lo contáis? Es verdad que este tema es muy amplio y da lugar a abordarlo desde diferentes perspectivas. Como comunidad científica, como investigadores, nosotros trabajamos desde el descubrimiento hasta lo que serían los ensayos preclínicos. En animales de experimentación tendríamos el límite por una cosa muy sencilla. Todo esto que no lo hemos dicho, hemos dicho cuánto tiempo se tarda, hemos dicho también que cuesta muchísimo dinero. A nivel de investigación no tenemos los presupuestos que se requerirían, por ejemplo, para poder abordar todos esos ensayos clínicos. Hay que tener en cuenta que efectivamente es una empresa, no es una ONG, es un negocio. Están invirtiendo unas grandes sumas de dinero en poder sacar un medicamento al mercado con lo complicado que es, como ya hemos visto. Entonces es cierto que las empresas están interesadas en poder tener un retorno de esa investigación. Tenemos que tener en cuenta que el negocio, entre comillas, entenderme la frase, el negocio de una farmacéutica es la salud y, por tanto, la ética, la moral y la buena praxis tiene que estar incluida dentro de todo el trabajo que se haga ahí. Y no siempre hay que partir de cero porque en el libro habláis del reposicionamiento de fármacos. ¿En qué consiste? Fácil de entender con la propia palabra, reposicionar. Coger un medicamento que ya existe, que ya se está utilizando para tratar una determinada patología y reposicionarlo para usarlo en otra patología diferente. Pues bien, porque a lo mejor esas dos enfermedades tengan una sintomatología similar y pueda entonces ser útil en esa segunda enfermedad. Entonces, pues lo que se busca, se tienen que hacer estudios igualmente, pero avanzamos muchísimo porque ese fármaco ya sabemos que funciona, ya sabemos que es seguro, se utiliza mucho este procedimiento para casos de urgencia, en una emergencia, por ejemplo, como la actual de una pandemia o una emergencia sanitaria. Si necesitas ir rápido, necesitas acortar todas esas etapas, pues el reposicionamiento sería una estrategia muy buena. ¿En qué otros casos es una estrategia también muy buena? Pues por ejemplo, en enfermedades raras o, por ejemplo, otro problema global de salud que tenemos en la actualidad, también muy al día, sería la resistencia a los antibióticos. Pues el reposicionamiento, por ejemplo, también se puede usar para tratar de paliar esa resistencia que se ha desarrollado los antibióticos, pues retomando a lo mejor antibióticos viejos para los que en su momento las bacterias habían desarrollado ya resistencia, pero como las bacterias tienen una memoria muy corta, se les olvida y a lo mejor pues los puedes reutilizar de nuevo. Bueno, este libro se publicó antes de la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2, pero la pregunta a una experta como tú es obligada. Carmen, ¿cómo ha sido posible que la comunidad científica haya batido récords en los tiempos y en la capacidad de desarrollo de vacunas para frenar la COVID-19? Una muy buena pregunta, claro, porque además estamos ahora, a día de hoy, viendo que ya se nos están administrando unas vacunas que se han hecho en un año y medio. Hace un año y medio no conocíamos esta enfermedad. Pero quiero dar la garantía, porque todo el mundo siempre lo pregunta, ¿hay garantía sobre esas vacunas? Sí la hay y han seguido los procedimientos que tienen que seguir. ¿Por qué se ha podido acortar? Pues lo podemos analizar desde diferentes perspectivas y no solo de la estricta del diseño de la vacuna en sí. Primero, es una emergencia, como decía antes, estamos en medio de una pandemia que está afectando a nivel mundial, con lo cual la urgencia tiene un papel importante. Toda la comunidad científica a nivel internacional y como nunca antes se había visto y lo estamos viendo día a día y lo vivimos al minuto, se ha unido para poder trabajar en la tajar esta pandemia. Aunque el virus en concreto del SARS-CoV-2 no lo conocíamos, no partíamos de cero, porque conocíamos, digamos, a su hermano mayor. Conocíamos al SARS-CoV-1, el que causó las epidemias de SARS. También conocíamos a otros coronavirus, como el MERS, que habían causado epidemias en su momento y ya se estaban desarrollando vacunas para esos virus. Teníamos todo ese conocimiento. Sabemos cómo hacer vacunas de muchísimos tipos y lo podemos ver con las vacunas que se están desarrollando para el SARS. Teníamos tecnología para hacerlas todas. No estaba aplicada en concreto a este virus, pero sí la teníamos pues para otro tipo de vacunas o para otro tipo de virus que estaban en estudio. Y adicionalmente la inversión económica es urgente, volvemos a decirlo. Necesitamos poder recuperar lo antes posible una cierta normalidad y continuar con nuestras vidas. Entonces la inyección económica que también se ha hecho ha influido para avanzar tan rápido. Y ahora, Carmen, te propongo un reto, pero tranquila que es mucho más fácil que el de cualquier molécula de las que hemos hablado. En un minuto, ¿nos puedes decir qué cuenta vuestro libro? Pues nuestro libro trata de contar la historia de cómo hemos llegado a tener un medicamento en la farmacia. Explicarnos todas las etapas por las que ese medicamento, ese fármaco tiene que ir pasando o saltando vallas para que nosotros podamos utilizarlo para curarnos una enfermedad. Trata de la historia de la humanidad buscando cura para sus enfermedades y trata de la historia de la comunidad científica de cómo ha podido desarrollar un protocolo estandarizado para poder producirlo. E intenta, espero que lo consigamos, contarle a la población en general cuáles son las dificultades y las ventajas de seguir este procedimiento y por qué se hace de esa manera. Los medicamentos son un tema altamente sensible por las implicaciones económicas y sociales que tienen y que has comentado. Así que nos gustaría saber tu opinión sobre el papel de la divulgación para que la sociedad precisamente entienda estos procesos. Yo creo que es un papel fundamental el de la divulgación y el de la educación crítica en general de la sociedad. El que la gente tenga una base de conocimiento científico lo suficiente para poder discriminar la información que están recibiendo. Lo estamos viviendo a día de hoy en la pandemia. Tenemos la pandemia de la enfermedad, la causada por el virus y tenemos la pandemia causada por la desinformación. Ahí es imprescindible el que nosotros como científicos o incluso los otros agentes implicados en cualquier proceso de este tipo en una pandemia, las propias farmacéuticas o cualquier otra entidad o estamento de la sociedad, los políticos y demás, que den una información clara, que comuniquen de manera rigurosa todos los pasos que se tienen que seguir. Porque es la única manera de que la gente lo entienda y pueda, como digo, distinguir la información de los bulos y distinguir lo que es veraz de lo que no lo es. Pues muchísimas gracias también por tu tiempo y por la entrevista. Gracias a vosotros por haberme invitado. Y hasta aquí llega esta entrega de Ciencia para leer. Ya sabes que el libro Cómo se fabrica un medicamento y el resto de la colección que sabemos de están disponibles en cualquier librería de tu ciudad. Además, están disponibles en formato papel o en versión electrónica en las páginas web editorial.csic.es y catarata.org. En el sonido y en la producción han estado Mónica Fontella y Erika Delgado y Carmen Guerrero en la redacción y locución. Hasta la próxima lectura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!